Mejor me marcho de una vez Y acabo de una buena vez con tu dolor y con tu agonía Si es como dices que te he descuidado no me importa tu vida Si no te cuentas que por vivir tu vida he descuidado la mía Chiquita vete, vive tu vida Porque yo voy a vivir la mía Chiquita vete con mi mente Aunque todo termino en mi corazón Mejor me marcho de una vez Y acabo de una buena vez con tu dolor y con tu agonía Si es como dices que te he descuidado no me importa tu vida Si no te cuentas que por vivir tu vida he descuidado la mía Chiquita vete, vive tu vida Porque yo voy a vivir la mía Chiquita vete, no eres con mi mente Aunque todo termino en mi corazón te llevaré por siempre Amor me voy porque ya yo no aguanto Como por toda esta situación he derramado demasiado llanto Por causa de esta relación me cansé de que siempre me culpes de todos tus fracasos Ya no quiero ser el mendigo de tus besos y de tus abrazos Espero que te vaya bien, mejor seremos tú Y encontrarás uno que te plaza el fiel De todo corazón quería que tú fueras mi amada Pero rotaste por tu chiquillada Si tú superas cuanto te quise Pero no, 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 no valorar este amor No nos dimes más mi corazón Y búscate a otro que te dé calor Chiquita vete, vive tu vida Porque yo, ella viví la mía Siguidamente, escondí mente Aunque todo termino, en mi corazón te llevaré por siempre Tú eres una mente de pollito, pero te felicito Porque a pesar de todo contigo la pasé bonito Gracias por tus amigos, cariños y besitos Sigo siempre, pero ya, tocando como a los años Esta es allá Desde que comenzo lo de amor de bandidos El negocio del amor se ha caído Realmente soy teso, teso Pero hay otros como Prince Royce que solo quieren un beso El amor es como pagar miles de abogados Aquí nadie dice el culpable, caso cerrado Pero nadie, nadie ya cree en nadie Ya nadie cree en el amor Nadie está creyendo en lo Que mami que yo te quemo Y si te marchas pues me dejo brillar Nadie está creyendo en el amor Ya nadie está creyendo en lo Que mami que yo te quemo Y si te marchas Eso de regalar flores Ya nadie está creyendo en amores El amor va en décadas Y conversarios brillan por tu ausencia Y no hay alguien que cree en el amor No quiero que llore Porque hoy en día en las tiendas se venden Menos chocolate y más condones Y si te vas, ruédala como rueda una bola Como las olas que al menos ola No quiero que llores cuando escuches esta rola Debes de estar con otra esta hora Ruédala como rueda una bola Como las olas que al menos ola No quiero que llores cuando escuches esta rola Debes de estar con otra esta hora Ya nadie está creyendo en el amor Nadie está creyendo en lo Que mami que yo te quemo Y si te marchas pues me dejo brillar Nadie está creyendo en el amor Ya nadie está creyendo en lo Que mami que yo te quemo Y si te marchas pues me dejo No es que no crece en el amor Sino que se perdió la brújula Me acuerdan los besos Y cuando pasaban los días Y la roja no venía En sus tocos y con eso Lo que te daño es que siempre promete a mi Como los políticos nunca confían Igual el cuaderno refleto de cartas pa ti De cosas que en aquel tiempo Oye Ciri ¿Cómo estás? Nada más Gracias por preguntar Igual el cuaderno refleto Hey yo mi gente This is me el gran ganboa Quiero mandarle un máximo de respeto A DJ Michael A DJ Michael A DJ Michael Ya tú sabes no hermanito Suelta la tanda Que la gente está esperando Siri llámala y dile Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri ya me preguntale ¿Dónde estás? Que recospere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara Hey yo DJ Michael Suéltala que afirmo Puedo dormir Si nadie te pasa factura ¿Dónde es que estoy? Oye Ciri ¿Cómo estás? Nada más Tengo el cuaderno refleto de cartas pa ti Cosa que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volvete a escribir Siri llámala y dile Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri ya me preguntale ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno No puedo dormir Si la vida te pasa factura ¿Dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice ¿Por qué te fuiste en silencio? Que alarma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes Soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llegó la computadora loca Googleando sobre mí Ahora vuelvo a pedir Siri llámala y dile Que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri ya me preguntale ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Siri llámala Antes de quedar bloqueada Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Segura mensajero Siri llámala y dile Sé que no soy perfecto Que tengo mis defectos Si es de un mal o es un error Y aunque los dos fallamos El culpable es siempre yo Sé que no soy perfecto Que tengo mis defectos Si es de un mal o es un error Y aunque los dos fallamos El culpable es siempre yo Y trato de explicarle Pero no puedo hablarle Que siempre ya tiene la razón Pero tengo en cuenta Que las palabras quedan en el corazón Y aunque se equivoque A cada falta que haga le tengo un perdón Yo sé Ella es tan diferente Como nunca la imaginé Y aunque a veces fallo Y le hago daño Ella me quiere a morir Yo sé que es tan diferente Pero la quiero tal como es Con sus errores y sus fallas Jamás me alejaré Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir Y la esperanza en mi corazón Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres aliento pa' vivir Eres la palma en mi corazón Si más nunca tendrás final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar Más y más Nunca tendrás final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar No quiero que pasemos tiempo sin pedirte Perdón por las veces que también pude herirte Y aunque he fallado No fue mi intención Si te quedas con malo No me acuerdo Yo sé que soy el sol Cuando lo sé Pero digo cosas que no son Y cuando lo hago Dígame que no es cierto Quiero decirte Lo mucho que te amé amor Pero temo que mi vida En este mundo se acabó Mi amor no te pongas triste Amor y cariño recibiste Yo estaré arriba Cuidándote con mi Dios Recuérdalo mucho Dígame de verdad Y ese amor ya terminó Pero yo ya tengo que partir Quiero que tengas en mente Que nunca te fui bien Y antes de decir adiós Yo te diré Te quiero tanto Sé que me amas Pero lamento Que tengo que marchar Amor Sé un hombre fuerte No llores más Sé muy feliz Porque yo me iré Porque yo me iré Con tu amor Dentro de mi corazón Mi alma No llora Porque marcha Con mucho amor Te cerca Alguien Que te trate Con mucho amor Mi amor No te pongas triste Amor y cariño Recibiste Yo estaré arriba Cuidándote con mi Dios Te quiero tanto Sé que me amas Pero lamento Que tengo que marchar Amor Sé un hombre fuerte No llores más Sé muy feliz Porque yo me iré Con tu amor Dentro de mi corazón Yo quiero que tú No me dejes de extrañar Te voy a amar Aunque a tu lado No puedo estar Tú me hiciste ver Lo que era el amor Te quiero tanto Sé que me amas Pero lamento Que tengo que marchar Amor Sé un hombre fuerte No llores más Sé muy feliz Porque yo me iré Con tu amor Dentro de mi corazón Esto no fue culpa de ambos Pero el destino Lo decidí así El amor Y las cosas buenas Que pasamos Seguramente Se harán plasmadas En tu corazón Nunca olvides Que me fui de este mundo Teniendo a la persona Más especial para mí Si eres tú Mi amor Te amo Quiero abrazarte Ahí como antes Sentirte junto a mí Quiero besar Todo Ok Ok Saber que estás aquí Junto a mí 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 Quiero abrazarte Todo a mí Todo a mí Todo a mí Saber que estás aquí Quiero mandarle un máximo De respeto A DJ Michael A DJ Michael A DJ Michael A DJ Michael Ya tú sabes No hermanito Suelta la tanda Que la gente está esperando Saber Lo siento Solo